Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo y profesor Jorge Alvarado Martínez. El día de hoy vamos a revisar el tema número uno propuesto para lo que es la revisión en los consejos técnicos escolares. Recordemos que es uno de los diez temas que están propuestos por parte de la SEP para revisar de acuerdo al colectivo. Estas son las orientaciones de acuerdo al tema, la NEM y el cambio de paradigma educativo. Sin más preámbulos vamos a comenzar para ver de qué trata este primer tema. Nos dice que dentro de la presentación, la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar se realiza en el marco del nuevo modelo de gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Shevon Parle. Que una mujer tenga por primera vez este alto honor es profundamente significativo, particularmente para la comunidad magistral de educación básica, conformada mayoritariamente por maestras. Nos dice que ha iniciado el cuarto piso de la transformación, que se sigue en marcha para impulsar el humanismo mexicano y así consolidar una república democrática, justa, libre y participativa, ¿verdad? Este es el caso en donde el fortalecimiento de la escuela pública es un empeño de la Secretaría de Educación Pública y que cuenta con una inestimable participación. Es por ello que el trabajo en los consejos técnicos escolares debe reflejar la voluntad del colectivo docente a propósito de atender los retos pedagógicos y sociales que entraña la formación de niñas, niños y adolescentes en el marco de la comunidad como núcleo integrador de los procesos educativos. Asimismo nos dice que una de las frases que más tienen este gobierno es menos escritorio y más territorio. Es decir, que el CETE se trata de que sea un espacio genuino para el ejercicio de la autonomía profesional para que maestras, maestros y agentes educativos pongan en juego sus capacidades, conocimientos, experiencias y saberes para formar niñas y adolescentes, niñas, niños y adolescentes felices, ciudadanos críticos del mundo que le rodea, emancipados, capaces de tomar decisiones, que beneficien su vida y la de los demás. Bueno, ya dejando ahora sí que toda esta presentación, pues nos dice que, pues bueno, entonces se debe de promover una escuela humanista, científica, inclusiva, con estilos de salud, de vida saludable y que se haya un compromiso con nuestra niñez y adolescencia, ¿verdad? Bueno, sean un feliz consejo técnico escolar. Ahora, correspondiente al tema número uno, ¿cuál es el propósito? Nos dice, profundizar en los elementos medulares que sostiene la NEM, así como lo que implica el cambio de paradigma, modificaciones y el sentido de las prácticas educativas que este campo requiere, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son estos elementos medulares de acuerdo a la nueva escuela mexicana y el cambio de paradigma, es decir, el cambio que traíamos nosotros en cómo se tenía o cómo concebíamos la educación y cómo es ahora, cuáles modificaciones, cuáles modificaciones ha habido en nuestras prácticas educativas, etcétera, ¿verdad? También nos recomienda que hay que ver el video, ver y comentar del nuevo secretario de Educación, el maestro Mario Delgado Carrillo, por aquí todavía no lo sube la página de la CEP, pero pues bueno, hay que estar al pendientes. Bueno, antes de comenzar el desarrollo de esta sesión, nos da cuatro sugerencias principales. Primero, analizar el propósito y las ideas centrales. Número dos, revisar los insumos que se proponen, es decir, cuáles son los archivos, los videos, los temas que vamos a ver. Y número tres, planear el trabajo de la sesión con el colectivo docente, es decir, que nosotros vayamos viendo cuáles son las actividades que van a haber, qué propone, este se proponen, cuáles son las reflexiones que se van a realizar, etcétera. Y informar con anticipación a las y los docentes las actividades previas a la sesión. Para eso es necesario revisar los insumos. Cada colectivo, recuerden que en la primera sesión del Consejo Técnico, nosotros nos pusimos de acuerdo en ordenar los temas que íbamos a ir viendo por orden. Bueno, las ideas centrales. Nos dice que dentro de este primer tema, el artículo 3 constitucional establece que la educación que imparte el Estado se basará en el respeto a la dignidad de las personas bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad y que la ANEM plantea un nuevo paradigma educativo sustentado en el reconocimiento del derecho humano a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, además de tener la tarea de incidir en la cultura educativa e impulsar una transformación social en la escuela y la comunidad, para lo que se requiere de la colaboración de los actores implicados en el ámbito educativo, en la participación de las comunidades y las familias. Es por ello que el Plan de Estudio 2022 señala que las prácticas educativas deben reflejar la relación entre formación escolar y la vida social desde su diversidad a través de la integración de un currículo que reconozca el desarrollo individual de los estudiantes, saberes, identidades, inquietudes, que no se fraccione el conocimiento y que se contribuye a la significación de los aprendizajes y que se vincule con la realidad de cada uno de los estudiantes. Bueno, vemos que es mucho tema, ¿verdad? Pero es todo relacionado a la ANEM, cómo inciden nuestras prácticas educativas y cómo incide también, sobre todo, en la perspectiva que tenemos de la educación. Nos dice que los colectivos docentes en estos dos ciclos escolares, los dos, pues se ha conocido cuáles son los elementos centrales de la ANEM, el derecho humano a la educación, la comunidad como núcleo integrador, la integración curricular y la autonomía profesional, así como la revalorización del magisterio. Ahora, aquí nos dice que hay unos insumos que nosotros debemos de revisar. Son tres insumos los cuales debemos de tener muy claros. Número uno, el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022. Este es necesario checarlo porque pues hay que ver la estructura desde los elementos, de qué es un campo formativo, qué son ejes articuladores, cuáles son los ejes articuladores, cómo se trabaja con proyectos, etcétera. Número dos, el artículo de la educación y derechos humanos. Enfoque desde una perspectiva crítica latinoamericana. Es un documento, por aquí también lo voy a estar compartiendo como una presentación para que ustedes estén al pendiente. Y el video de cuál es el papel de las y los maestros en la transformación educativa y social que propone la nueva escuela mexicana. Entonces son estos tres archivos, son tres estos documentos, dos documentos y un video que vamos a estar analizando. Por aquí les voy a tratar de dar la presentación del artículo y el video para que tengan un resumen, verdad, cada uno de ellos. Otros insumos que vamos a estar utilizando es el video de la que cambia en la escuela con la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana, el video de qué es la nueva escuela mexicana y la videocápsula también de qué es la nueva escuela mexicana. Entonces en total, por aquí una disculpa si me habían pasado, son seis insumos, son cuatro videos, un artículo y pues el plan de estudios. Entonces, por aquí trataré de darles un resumen de lo que se pueda de los insumos, sobre todo del concepto que es la escuela mexicana, que cambia con la nueva escuela mexicana y el papel de los maestros de acuerdo a la nueva escuela mexicana, así como la educación y derechos humanos. Bueno, muchas gracias por quedarse. Si estos materiales les han servido, pues les invito a que se suscriban en mi canal, den like y compartan. Si son miembros del canal, pues ustedes van a poder adquirir estas membresías, bueno, estos documentos, así como los otros 10 temas de manera gratuita. Si adquirieron alguna membresía en Facebook también o de igual manera, pues si están hasta suscritos a mi canal de YouTube, pues también les puedo pasar el enlace para que descarguen estos documentos, pero apóyanme, denme like y suscríbanse a mi canal para crecer un poquito más en esta que es su plataforma. Muchas gracias, les saludo a su amigo y profesor Jorge Alvarado Martínez. Hasta pronto.